Bahía Bahía ya comenzó a tocar Venga mi gente a pachanquear Y a todos vamos a disfrutar Vamos a bailar y a charanquear Ritmo sabroso vamos a escuchar Vamos a rumbear pa' allá y pa' acá Los hechiceros llegaron ya Con la charanga para bailar Charanga para bailar Charanga para gozar Charanga para rumbear Charanga pa' allá y pa' acá Charanga para bailar Charanga para gozar Charanga para rumbear Charanga pa' allá y pa' acá Oye, legeron, oye, no más que todo es algo sabroso, rico Con los hechiceros del ritmo, sí señor Ay, y aunque tú no lo sabías, no lo esperabas, pero aquí estamos Sí señor, y mucho mejor Uy Uy, 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 uy Llegale, llégale, llégale, llégale Dale, 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 dale